Hola que tal chavales, bienvenidos a InfoES, hoy os traigo una review muy especial de un teléfono que prácticamente es un pepino os puedo contar así un poquito por encima que tiene 3D Touch, que tiene 64GB de almacenamiento que tiene esos para tarjetas microSD hasta 200GB, que tiene 4GB de RAM, que tiene un procesador 864bit pues nada más y nada menos que os estoy hablando del Juni S8 Este smartphone, este teléfono de la marca china es prácticamente impresionante, me llegó hace unas semanitas, unos 10 días y yo estaba probando y prácticamente este teléfono es prácticamente de 10, tiene algún pequeño detallito que os comentaré pero prácticamente es un teléfono de 10, vamos a ver físicamente primero como es para comentaros un poquito por encima la sensación que vas a tener en la mano cuando lo cojas, bueno es un cuerpo totalmente metálico, un sensor totalmente URIBODY se ve en la dedicación, el empeño que ha puesto Juni en este terminal porque es su gama alta, su book insignia lo bien fabricado que está, los marcos, lo bien cuidado que está totalmente de aluminio luego esto que los Choshis Unibody tenemos estas franjas que ponen para la cobertura que se ve erróneo, esta manera que se ve feo, esta manera lo ponen totalmente en el marco y prácticamente ni se nota de hecho yo estaba mirando, digo ¿dónde están las bandas? porque las veía aquí arriba pero no veía la banda y es que la banda lo ha puesto totalmente alrededor y prácticamente ni se nota, hay tres colores está este color dorado, hay un color rosa y un color gris que es como gris espacial y hoy voy a hablar físicamente de lo que es el terminal, es un terminal que es bastante delgadito en la parte superior veremos que tiene el auricular de cancelación de ruidos parte de la derecha, botón de subir y bajar el volumen, el botón de power parte inferior, el Yare 3.5 para los auriculares puerto tipo USB tipo C que se puede cambiar, es reversible el altavoz que se escucha bastante bien y el micrófono para hablar parte de la derecha, una pequeña bandejita donde tenemos solo para tarjetas, microSD y nanoSIM o microSIM y nanoSIM, parte trasera cámara de 16 megapíxeles, el flash LED un on-tofoque láser, el logotipo de Yoni y abajo vemos que pone también Yoni parte frontal, cámara, asesor, auricular y en la parte inferior tenemos el botón de home que hace también de asesor de huellas dactilares y el botón de flash y el de multidarea toda la pantalla la tenemos completamente porque claro, los botones están fuera de la pantalla también tenemos lo de 2.5D, esta pequeña curvita de 2.5D que la verdad que da un toque elegante cuando haces swipe que no se te pega el dedo porque tiene como esta pequeña curvita de 2.5D en dimensiones, tiene 154 milímetros de alto por 74 milímetros de ancho un grosor de 7 milímetros y un peso de 147 gramos bueno, el grosor es mínimo, es súper degladito y luego el peso, parece que no tiene ni batería porque claro, al pesar tan poquito 147 gramos para un terminal que mide 5.5 pulgadas de pantalla que es un terminal que es grande, los marcos los tienen muy bien aprovechados, todos los marcos los tienen muy bien aprovechados, si os fijáis el marco va perfectamente me he hecho esto de 3D Touch luego os comentaré un poquito como hablo del 3D Touch y la verdad que en global el terminal es bien fabricado te debes tener en cuenta dentro de la caja Juni mete varias cosas mete unos auriculares el cable USB el conector para la carga un protector de pantalla una de las casas oficiales de Juni transparente son pequeños detalles que otros fabricantes no te meten ni cascos te meten casco, te meten protector y te meten un cover, una funda te debes tener en cuenta por parte de Juni si vemos la pantalla, referente a la pantalla es una pantalla de 5.5 pulgadas en resolución Full HD que tiene una densidad de píxeles de 401 píxeles por pulgada se ve espectacular, se ve muy bien los brillos, los ángulos de visión son muy buenos el brillo que tiene es un brillo que es bastante bueno lo de la curva que he dicho de 2.5D la protección córnico de la G3-4 la verdad es que es un conjunto de cosas que hace que esta pantalla sea muy buena sobre todo para jugar y para ver contenidos multimedia pero si vamos al corazón a lo que tiene dentro, a lo que corre la verdad es que es una bestia parda es un pepino de terminal corre con el procesador Helio P10 de 8 núcleos a 64 bit con la gráfica Mali T860 4 GB de RAM 104 GB de almacenamiento y eso es para tarjetas microSD hasta 200 GB también comentaros que tiene 3000 mAh de batería me dura a lo largo de 2 días de rendimiento me está haciendo más o menos unas 6-7 horas de pantalla según mi rendimiento y según mi uso y la verdad es que en conjunto el hardware es un hardware de 10 si vamos a la conectividad lo que tiene dentro como se conecta con los demás dispositivos pues contamos con wifi con bluetooth 4.0 radio FM GPS redes LTE 4G USB tipo C y sensor de joyas dactilares bueno un par de cositas el sensor va súper rápido va bastante rápido va bastante bien luego las redes 4G LTE tiene como 14 bandas o sea que no tenemos ningún problema de estar en Europa con la tecnología 4G ahora vamos a ver el sistema operativo porque a veces estos terminales chinos pecan de que viene con una versión muy atrasada de Android este viene con la versión de Android más malo con la versión 6.0 pero por encima corre una capa que es la capa de Genie que se llama Amigo la 3.2 que es muy parecida a iOS y no tiene voz de aplicaciones son todos los iconos pero puedes meterle algún widget y tiene algunas cosas que están bastante bien como por ejemplo el 3D Touch y os comento un poquito lo del 3D Touch el 3D Touch por lo que yo he estado toqueteando lo que funciona es que tú haces una pulsación un poquito larga o un poquito fuerte y lo que hace es que te sale como un menú esto lo que te haría es que te ahorrarías pasos por ejemplo quieres entrar a la cámara y hacerte un selfie entrarías a la cámara darías a selfie pondrías la cámara delantera son como 3 o 4 pasos de esta manera tú dejando pulsado se abre como un pequeño panel donde ahí puedes acceder a varias opciones lo único problema que hay con esto es que no están en todas las aplicaciones están en algunas entonces hay veces que te acuerdas de que tiene 3D Touch y hay veces que no te acuerdas de que la aplicación tiene 3D Touch si te acuerdas y lo haces automáticamente los variantes los haces automáticamente te ahorras unos pasos no es que te ahorres una gran cantidad pero te ahorras como a veces te ahorras unos segunditos como 3 o 4 segundos en acceder al sitio que quieres acceder porque con el 3D Touch te has adelantado esos 3 pasos rendimiento y juego el juego lo corre perfectamente el rendimiento lo hace perfectamente es que es un procesador que es de 8 núcleos a 64 bits a esto le añadimos 4 GB de RAM pues prácticamente vuela el terminal vuela no tiene ningún problema ni ningún tipo de lag para mover cualquier juego o cualquier aplicación ahora vamos a ver la cámara que es una cosa que me ha sorprendido mucho porque en estos terminales ¿qué pasa? que a veces dices tú está muy bien 3 GB de RAM o 4 y tal pero luego la cámara flojea es una cámara de 16 megapíxeles que va muy muy bien de hecho hace tiene un modo pro de esto de mover el rasgo dinámico la exposición la ISO el enfoque y la verdad es que funciona muy bien aparte de los modos que tiene funciona muy bien la cámara es una cámara de 16 megapíxeles con un focal 1.8 un auto enfoque láser flash LED capaz de grabar vídeos en Full HD también tiene el modo slow motion en la cámara de la antena también tiene el modo beauty la verdad es que es como un conjunto de cámara que es una cámara bien hecha porque a veces como ponemos teléfonos que decimos la cámara como que no me acaba de convencer para lo que es el terminal esta cámara sí esta cámara está a la par de lo que es el terminal y ahora vamos a mi opinión personal mi conclusión sobre este teléfono es un teléfono que está muy bien no ha sido todavía de la venta de hecho está como la preventa estará a la venta a finales de mayo junio no sabemos cuando saldrá a la venta oficialmente el terminal es un terminal que es digno de comprar porque es un terminal que tú lo ves y dices tú que bien fabricado está que lo detalle que digo es 2.5D la pantalla una pantalla que se ve muy bien una cámara que resuelve bastante bien las fotografías un procesador y una memoria que juegas a los juegos y dices tú estoy jugando bien sin tener tipo de lag el marco totalmente de aluminio el cuerpo totalmente hecha a ese unibody bien fabricado te viene con unos auriculares te viene con una carcasa te viene con un protector como vaya vas sumando cositas y al final es que es una compra segura es como un acierto en total de todo este terminal que nos ha vendido es el que ha vendido directamente el fabricante esta son la versión chino y la versión en inglés y no tiene instalada la Google Play hay alternativas no tiene la de ellos de Johnny donde pues estar de todas las aplicaciones como Twitter como Facebook como Instagram como todas las aplicaciones pero comentaros esto porque esta no es la versión final hasta que vamos a la versión final que ya me imagino que ya vendrá con algún instalador de la Google Play con alguna cosa de los servicios de Google eso es como una primicia de los terminales que nos han mandado a algunos medios en conclusión si quieres un teléfono que tenga Siri Touch que tenga una pantalla de 5,5 pulgadas con una buena resolución que tenga una buena cámara que tenga asesor de huella que tenga una buena protección de pantalla que sea un cuerpo unibody que sea bonito y que tenga los accesorios dignos de un terminal de alta gama yo te recomiendo realmente comprarte este terminal que es el Johnny S8 y ya sabéis si os ha gustado el vídeo denle un me gusta se puede suscribir al canal y como siempre digo sigas en Facebook sigas en Twitter hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!